Hola familia, saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de esta su amiga Aceret, muchas gracias por estar aquí, bienvenido a ti que me visitas por primera vez, espero les guste lo que van a ver a continuación. El día de hoy quiero compartirles la decoración de mi cocina para esta temporada transición entre primavera y verano, espero que les guste este vídeo que con mucho cariño les comparto. Y si te gustó el vídeo no olvides regalarme tu like, compartirlo y suscribirte si aún no formas parte de esta mi hermosa familia de youtube. Y por aquí rapidito les voy a mostrar las cosas que estaré utilizando en esta decoración, por aquí tengo este set de toallas de cocina y agarraderas para las cosas calientes, también tengo este libro que lo compré en una tienda de segunda mano, me encantan los colores que tiene porque combinan muy bien. Y en la tienda de Target compré esta bandejita de metal y madera que está muy bonita por 5 dólares y también este portal libros por 5 dólares. También en Target compré esta lamparita que está preciosa y está de moda utilizarlas en la cocina y esta la compré creo que por 12 o 13 dólares. Todas las jarritas que estaré utilizando el día de hoy son de las tiendas de segunda mano, bien económicas por supuesto, igualmente este pequeño pedestal de madera también es de una tienda de segunda mano. Aquí tengo estos 4 platitos que son de la tienda de Walmart, igualmente la tacita que dice Cream. Y mis hermosas encontré en una de las tiendas de segunda mano este set de tazas, miren que bello los 4 por 10 dólares, me encantaron, estaba loca por conseguirlos amigas, creo que fue una ganga. Por aquí tengo estos tulipanes en color amarillo y blancos, también esta ramita colgante que está bien bonita y tiene esos detallitos en amarillo, me encantó. Y por acá ya esto lo han visto que son mis cucharitas de madera, aquí tengo la base, estaré utilizando estos limones, son de la tienda de Dólar Trilo y esa canastita o bandejita también es de la tienda de segunda mano. Esta por aquí también ya la han visto. Estas cajitas de madera son un set de 3 que compré hace bastante tiempo en Walmart por 10 dólares, hoy estaré utilizando solamente 2 de ellas. Este rodillito para decorar que dice Hecho con Amor es de la tienda de Dólar General y costó solamente 1 dólar. Acá tengo varias de mis tablas que casi todas las he comprado en Ross. Tengo también los potecitos del aceite y del vinagre. Aquí le puse a esta jarrita ya estas ramitas verdes y amarillas. Tengo algunas tazas extra. También esta plantita es de la tienda de Dólar General por 3 dólares. Acá tengo estos dos canister que también los han visto. Estos son de la tienda de Marshall, costaron 3 o 4 dólares cada uno. Esta manzanita que la tengo hace muchísimo tiempo de la tienda de Dólar Trilo, tengo de todos los colores. Esta de acá en madera la compré en una tienda de segunda mano, es para poner cosas calientes. Y esta otra tablita que tiene ese diseño me encantó, la compré por 4 dólares. Y por supuesto mi última obra de arte que es este tíguere que transformamos aquí. Y pues sí mis hermosas, eso es todo lo que estaremos utilizando en esta decoración. Oh, se me olvidó mostrarles que aquí también tengo estas repisitas para las que no han visto esta parte. Vamos a comenzar decorando esta área de acá. Aquí ya tengo mi cafetera y también tengo estos dos canister que fue una manualidad que hicimos. En uno puse azúcar y en el otro puse el café. Estos son hechos con materiales de Dólar Tril, quedaron preciosísimos y lo estaré utilizando aquí al ladito de mi cafetera. Y aquí al lado tengo esta pequeña repisa donde voy a estar colocando las tazas para el café. Y también vamos a poner los canister blancos. Y así sencilla estaré dejando esta área del café. El letrero y la manzana son de la tienda de Dólar Tril y la plantita es de la tienda de Family Dólar. Y al ladito del pedestal, aquí donde tengo estas galletitas, vamos a poner esta jarrita con estas ramas y florecitas amarillas. Esta olla amarilla es de Ross, me encanta y combina muy bien con la decoración, así que por eso está aquí sobre la estufa. De este lado de la estufa voy a poner esta tablita que les dije que era de una tienda de segunda mano. Y también esta manzana que es para poner cosas calientes. Y al ladito voy a poner esta bandeja de madera que también fue una tienda de segunda mano por 5 dólares. Aquí la puedo poner este papas o cebolla, fruta. Y de este lado de la estufa vamos a poner esta bandeja con los cucharones, el vinagre, el aceite y también la jarrita amarilla que les mostré al principio. Aquí voy a poner el tigre con mi plantita. A ella le encanta estar en esta ventana, se pone tan bonita cuando está aquí. En este espacio de acá vamos a poner la cajita, pero yo la estaré colocando al revés. Y sobre ella vamos a poner la lamparita, mi jarra favorita con los tulipanes amarillos y blanco. Y algunos limones que son artificiales de la tienda de Dollar Tree. ¡Suscríbete al canal! Les comento que fue mi área favorita. Miren qué bonito se ve este espacio de aquí, me encantó. Del otro ladito vamos a poner el libro en su pedestal. Y así va quedando esta decoración. La verdad me encanta. Espero que a ustedes también les esté gustando. Aquí al ladito del fregadero voy a poner la cajita de madera más pequeña con el jabón de fregar, el jabón de manos y también una ramita pues para decorar. Aquí abajo de las repisas vamos a poner mis tablas. Estas tablas solamente las he utilizado para decorar, ya para cortar las carnes y esas cosas pues yo tengo mis tablas para eso. En esta área de aquí vamos a poner las demás jarritas que nos faltan, también los cuatro platitos cuadrados y la ramita colgante amarillita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte de aquí abajo vamos a poner el juego de las cuatro tazas. También el pedestal de madera con algunos limones adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, así quedó esta área de aquí. Creo que es la decoración que más me ha gustado de todas las veces que he decorado estas repisas. Por último vamos a poner las toallitas aquí en la estufa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a poner aquí en una tachuelita que puse en la pared, el guante y la agarradera de cosas calientes para tenerlas a la mano. Y bueno mis hermosas, ahora las dejo con el resultado final de esta decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!